Uno de los atributos de Dios es la misericordia. Uno de los atributos que Dios tiene es que es un Dios misericordioso. Pero todo tiene un límite. Todo llega a un momento en el cual Dios puede llegar a decir, basta. Hoy vamos a ver un poco al respecto. Hoy va a ser un capítulo un poco corto porque trata de tema muy, muy sencillo. Bueno, sencillo hasta cierto aspecto, obviamente, que es duro también, pero nos vamos a enfocar en él. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Para aquellos que no me conocen, me visitan por primera vez en este canal. Bienvenido. Estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo y vamos desmenuzando esos versículos. Y nos centramos en aquel en el cual, bueno, yo hago mi devocional y así se los puedo compartir. Y bueno, si ustedes miran otro versículo que hable a sus vidas, compártanlo. Déjenos en los comentarios. Díganos qué piensan. Díganos si están de acuerdo, no están de acuerdo. Esto es obviamente abierto, pero con todo respeto lo podemos hacer. Bueno, en este capítulo ya vemos que Joacás había estado reinando, pero lo destituyeron. Pusieron, el rey de Egipto puso a Joacín, que lo puso para que estuviera con él, pero él se sublemó también. Pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero acá viene ya un tema en el cual va a ser muy notorio y después lo vamos a estar ampliando más. Y es el cautiverio a Babilonia. Ya Israel ya había caído, ya había sido llevado cautivo y ahora le tocaba a Judá. Judá había venido, como se dice criollamente, como decimos en algunos países, venía zafando, venía escabulléndose. De cierta forma habían hecho cierta forma bien las cosas hasta que un manasés se equivocó mal y Dios dio una palabra de que ellos iban a ser arrasados. Entonces vemos acá, por ejemplo, ya hay un momento en el cual el juicio de Dios viene sobre la persona. Hay gente que dice, bueno, Dios no va a volver, Dios no va a hacer nada. Bueno, ¿estás seguro? Porque un día Dios volverá, Jesús volverá y juzgará a todas las naciones. Y eso nos guste o no nos guste, pero va a ser así. Ahora, cuando vemos este capítulo, trata de eso. Esto trata de lo que es el sitio de Nabucodonosor, ya llegando a Jerusalén para llevarse cautiverio. Miren, por ejemplo, el versículo, estamos en el capítulo 24, valga la redundancia, valga decirlo. Capítulo 24 ya, por ejemplo, versículo 15 dice, Entonces, acá vemos ya el cautiverio, acá vemos ya, se los están llevando. Se los están llevando a una tierra. Después vamos a estudiar un poco más que ese cautiverio también era para desarraigarlos, quitarles sus raíces, su cultura, pero más que todo su religión, que es lo que Satanás busca hacer en nosotros. Alejarnos del evangelio, alejarnos de la iglesia, para nosotros estar sin fundamentos en ella, sin fundamentos en la palabra. Entonces, por eso es importante, yo hablaba con alguien el sábado, por eso es importante congregarse, porque al final ahí aprendemos lo que Dios quiere mostrarnos a nuestra vida. Que en la iglesia hay personas que se equivocan, muchísima gente. Que en la iglesia hay malos ejemplos de iglesias, o pastores, o personas que roban, etc. Sí, lamentablemente, pero no significa que todas sean así. Entonces, ahora, recuerda esto, la iglesia está compuesta por personas, y las personas fallan. Pero no, esto no es licencia para fallar. El punto es que tú no puedes juzgar y decir, ¡Ah, todas las iglesias son iguales! No, porque hay personas que están sirviendo fielmente al Señor, y quieren lo mejor para ti. Ahora, si tú tomas ese criterio, simplemente estás tomando el criterio de la multitud. Y muchas veces la multitud se puede equivocar. Vimos a Alemania, se equivocó en los años 40, en los años donde llevaron muchos judíos a lo que es al holocausto, y estaban pensando que estaba bien. No porque la multitud piense que está bien, significa que esté bien. Ahora, bueno, el punto es acá, es que lo quería desarraigar. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué Dios permite esto? Y aquí es donde viene lo difícil. Miren el versículo, acompáñenme a leerlo, versículo 2. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de Caldeo, tropas de Sirio, tropas de Moabitas, y tropas de Amonitas, los cuales envió contra Judá, para que lo destruyesen, conforme a la palabra de Jehová había hablado por sus siervos, los profetas. Dios había dicho, los voy a aniquilar, voy a hacerlos desaparecer. Van a sentir lo que es mi ira. Ahora, ¿por qué llegamos a este punto? Y uno puede leer este versículo y decir, como Dios les envió el mal, Dios envió a los malos para que arrasaran con ellos. Dios los permitió porque era el juicio que había dado para con ellos. Pero, ¿qué habían hecho ellos? Ellos habían pecado, ellos se habían ido a la idolatría, ellos habían hecho atrocidades, orgías, tantos pecados que Dios estaba diciendo por los profetas, aléjense, no hagan eso. Es como un padre advirtiendo a sus hijos, diciendo, no vayas por ahí, eso te va a traer el mal. Pero ellos no quisieron. Pero ellos se entregaron a sus pecados. Alguien me escribía ahora, me decía, Dios crea el mal, entonces, no, Dios no creó el mal. El hombre pecó y por su propio pecado, él apaga en la muerte. Ese es el punto. Queremos ver que Dios es el culpable cuando nosotros somos los culpables. Nosotros somos los pecadores. Ahora, el punto es, asumo mi responsabilidad. Cuando vienen los males a mi vida, pienso que todo está contra mí y no pienso si yo estoy en falta. Ese es el punto que debemos analizar. Entonces, ¿qué quiero decirte en esta mañana? Dios es un Dios misericordioso. Miren lo que dice Salmo 86, 15. Más tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Si Dios hubiese querido hace muchos años, nos hubieses terminado. Hubiese dicho, basta, ya está. Pero él mandó a su Hijo Jesucristo para que en él tengamos esperanza de vida eterna. Para que en él podamos ver como a esa serpiente que Moisés llegó a colocar y solamente viéndola y creyendo, seamos sanos de nuestro pecado. De esa misma manera nosotros tenemos que creer en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es lo siguiente. ¿Yo seguiré en mi mismo mal? Bueno, la Biblia dice que si nosotros seguimos, que si nosotros persistimos en nuestro mal, nuestro pecado nos alcanzará. La pregunta entonces hacia ti es la siguiente. ¿Vas a seguir contra Dios o vas a caminar con Dios? Esa es ya la respuesta que tú tienes que dar personalmente. Si tú dices, Dios, quiero que perdones mi pecado. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que se arrepienten. Este es el momento de arrepentimiento. Este es el momento de acercarse a Dios. Te invito a acercarte a Dios y pedir clemencia y decir, Señor, ten misericordia de mí. De esta manera estamos buscando cada vez. Si no, un día el juicio de Dios vendrá sobre este mundo y hay de aquellos que no le rechazaron. Ese ya es opcional. Eso ya queda en tus manos. Pero yo, por parte de Dios, te invito, acércate, arrepiéntete y aléjate de tu pecado. Bueno, espero que Dios siga hablando de nuestras vidas en estos capítulos. Ya estamos terminando Segunda Reyes. Vamos a empezar a Primera y Crónicas. Es ya la Crónica de los Reyes. Algunos aspectos más. Vamos a seguirlo viendo. Si te ha gustado tres cosas, suscríbete al canal. Dale me gusta si es así. Comenta acá abajo. Deja tus comentarios. Nos ayuda a llegar a más personas. Y compártelo con otras personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana para ver un capítulo más de la Biblia. Dios te bendiga.